Borrachera, borrachera, borrachera Borrachera, borrachera, con la camisa de fuera es buena compañera Pa' aliviar el mal de amores, pa' callar los habladores Que haya a los alrededores Cimarron Que bonitas las praderas con sus flores De mañana son muy bellas cuando aspiro sus olores Pues más las noches son mejores Pa' brindar a salud ellas y calmarme los calores Empanzándome botellas Música Si murmuran, que me duran, si murmuran Música Si las copas que emborrachan son las mismas que me curan No me importa andar borracho Música Pongan copas en hileras, se los dice un buen muchacho Música Que siga a la borrachera Música 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 Gracias.